Para concluir, presidente, ¿lo ve como un montaje entonces? Sí, es muy probable que sea un montaje, muy probable, porque encapuchado, si alguien tiene una denuncia, ¿para qué se va a encapuchar? Y además dicen ahí que es pacífico, pues es pacífico, todos los que andamos por los caminos de México nos paran la gente y nos entregan sus escritos, incluso se quejan, pero sin taparse la cara y hay reclamos de la gente cuando no es atendida, pero ya cuando se tapa la cara y aparece… ¿no tienes ahí la imagen en donde está Latinus? No, es que están muy desesperados, no sé qué les está pasando, no sé qué están viendo que los tiene tan nerviosos, no se serenan. En lo que encuentran el video, presidente, ando, ahí está. Ahí está, mire, ese micrófono. Este es Latinus, ¿cómo sabía? Y todos los demás periodistas, ¿dónde estaban? Querían atrás y él se adelantó. Gracias. 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 Gracias.